Vamos a tener oportunidad de escuchar una vieja canción de ellas que las identifica mucho, una nueva canción y también aprovechar de conversar con ellos que están de paso en esta América Latina. Desde España, señoras y señores, han venido a Martes 13 de esta noche y con vuestro aplauso, el grupo Bravo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.